Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a uno de los vídeos más especiales Con más ganas que tenía de hacer aquí en México Hoy vamos a probar la comida típica de aquí Ahora la primera comida que vamos a hacer va a ser una torta ahogada Pero vamos a comer cosas como... ¿Cómo se llama el restaurante de...? Vamos a ver muchas comidas Sí O sea, mi hermana te quiere llevar a otro lugar también Va, pues vamos a ir a un montón de sitios Realmente ahora sí que vamos a ir a comer tortas ahogadas Que ahora veréis lo que son y cómo son y todo Ahora explicaremos también un poquito También vamos a ir a un restaurante que tiene el récord Guinness En preparar y servir lo más rápido posible Es decir, que tú pedís algo y te llega súper rápido Vamos a comer tacos, vamos a comer cosas aquí típicas Y tengo muchas ganas, así que espero que os guste y quédense aquí Como había dicho, la primera parada van a ser tortas ahogadas Tú que eres aquí el local, bro ¿Podrías decirnos, explicarnos un poquito así a grosso modo ¿Qué son las tortas ahogadas? La torta ahogada es más bien típica de Jalisco, de Guadalajara Más específicamente, no en todo México O sea, no tanto México, ¿no? No, no Podríamos decir que es de México Porque es típica, todos conocen la torta ahogada Cada estado tiene también su estilo de torta ahogada Pero aquí, las tortas ahogadas es un must try Aquí si estás en Guadalajara ¿Y qué es una torta ahogada? Pues es un pan salado, un virote salado, un bolillo salado Duro, ¿por qué duro? Porque después le meten carne adentro Son carnitas A esta, literalmente, la ahogas en una salsa de tomate Salada La verdad, está increíble A mí me encanta lo que es el pan mojado Yo igual, cuando como donas, me gusta chopearlas Mojarlas en leche Pues esta es como una versión de esa salada A ver qué nos depara Tengo bastante hype Porque aún he comido tortas ahogadas en mi estancia en México Y todo este tiempo, tanto Daddy como su familia han estado diciéndome Tienes que probarlas, tienes que probarlas He visto alguna foto Se ve bien proteica la cosa Así que ahora lo veréis También os comentaré todo el precio Os daré una puntuación Os diré si siento que merece la pena o no Quédense viendo el vídeo que creo que va a estar muy bonito Os daré una mini de pancita Mini torta De pancita De pancita Ah, de panza Y un taco dorado igual de pancita Hola, una mini torta de pancita Y un taco con carne La de carne también O sea, si es las 12 pancita Ah, qué expediente Eso Ahora toca ahogarlas Ahogarlas, sí Frijoles Que te da bien Ahí te agarras el limón Mucha salsa de salida Le echo ya dentro o por todo Por todo Que quede ahogada También el taco, también el taco He llegado el momento de probarlo Si tiene pinta de que va a llenar Esto habrían sido 98 pesos mexicanos Que daría una conversión a dólares de 4.93 Se me hace bien el precio Porque sí que la verdad que lo veo contundente ¿Por qué empiezo? Señor Daddy Con la torta Con la mano Uy, ya se ha ablandecido, eh Sí, sí, sí Está bueno, eh De uno al diez que le pones Voy a dar otro mordisco Para una valoración más objetiva Voy a dar la valoración primero de esto Me gusta mucho Porque el pan se ha reblandecido por completo Es como si lo hubiese mojado en leche una dona Como había dicho antes Daddy La carnecita está pues como más densa Hay que morder Y eso me gusta Y el sabor está saladito La verdad que me ha encantado, eh Voy a ponerle un 7,5 Porque como aún queda bastante de día Pues no quiero ponerle como esto Una nota muy alta Y que luego algo me guste mucho más que esto Y como que luego no haya más que diez ¿Sabes? Entonces si luego al final del día tengo que modificar algo O tengo que decir cuál ha sido realmente mi favorito Pues lo haré sin problema Y bueno, ahora sí El taco El taco sí se ve más durito Está frito Sí Está bueno Pero ni de lejos de mis tacos preferidos Ya que yo aquí Totalmente Es que es totalmente diferente Es totalmente diferente Es cierto Se ve bien crujiente Porque sí, se nota que está frito Pero sinceramente de este platillo Lo que más me ha gustado Ha sido la torta Le doy una valoración general a todo Le doy al taco también por su cuenta Una valoración general Que conste que el taco le baja la puntuación Porque me ha gustado bastante más lo otro Le había dado 7,5, ¿no? Pues le voy a dar un 7 A esta comida le doy un 7 De todos modos Me parece que merece la pena Siento que merece mucho la pena Porque por 5 dólares Por 98 pesos mexicanos La verdad que yo me lo voy a acabar Porque tengo hambre Pero uno acaba bastante Va a acabar bastante lleno Ahora os doy mi feedback Cuando termine de comérmelo Siento que va a ser buena comida Y yo, como soy en déficit ¿Cuánto te ha salido esa torta? Una miseria Se me han tocado mucho la torta Se ve rica Me la estoy disfrutando, ¿eh? Mucho mejor que el taco para mí Si alguien viene aquí Tiene que comerse la torta Sí o sí El taco no me parece tan imprescindible Literal te lo estás comiendo como mexicano Primera parada finalizada La verdad que grata Es un sabor diferente Que no había probado en México Y pues a mí me gusta mucho probar cosas Así que genial Segunda parada Que conste que he venido en ayunas Para tener pues el cuerpo completo Listo para probar comida de origen mexicano Vamos a ir ahora a los mejores tacos Según yo De los que he probado aquí Son mis tacos favoritos Bueno, más que tacos Es cierto que a mí me gusta pedir gringas Que son pues quesadillas con carne básicamente Más que los propios tacos en sí Pero viendo como saben las gringas Pues entiendo que también van a estar igual de buenos los tacos Así que vamos a probar la gringa Ya la he probado No va a ser un sabor nuevo para mí Pero quiero enseñaroslo Porque pues a día de hoy Son mis gringas favoritas ¿Va? Unas gringas Me he comí dos gringas Hemos llegado a los tacos Fermín Segundo local Tacos Fermín Tacos estilo Mazatlán Estos ya no son típicos de Jalisco Sino Mazatlán ¿Por qué tacos Mazatlán? Aquí depende de tacos de Mazatlán En el taco le pone una salsa No salsa Sino le untan como algo así Pero de col Le ponen col El estilo de preparación es diferente A este güey le encantan Hemos venido ya aquí dos veces Y me he pedido siempre lo mismo Que son gringas de asada Son mis favoritas Y de verdad que Si venís a Guadalajara Tenéis que venir O sea de verdad que A día de hoy creo que es lo que más os recomiendo Junto a Crispy Cream Pero Crispy Cream se da en diferentes sitios El propio de México Sería esto Fijaros también nos trae aquí Pues pico de gallo Pepino Rábano Lima Pues aquí salsita Guacamole Para que le podáis dar bien duro a vuestro taco Así que vamos a esperar a que venga ya la gringa Y damos veredicto Pero ya os digo que Si no es un 10 Se acerca mucho al 10 Yo antes de tomarme cualquier cosa Yo soy muy desconfiado Soy una fiesta en un restaurante Y si yo no veo que me sirven coca sin azúcar No me lo tomo ¿Cuánto daño le hicieron? Llegó Vamos a enseñarla por dentro Sin preparármela yo Ahora os voy a explicar Cómo me gusta prepararla a mí Yo siendo el españolite máximo Os voy a enseñar Cómo me gusta prepararla a mí Estando aquí en México Primero me gusta Remover aquí el pico de gallo Me gusta echarle Bastante pico de gallo O sea que igual No es tanto pico de gallo Como podéis esperar Pero bueno Yo creo que sí ¿Te acuerdas cómo se llama eso además aquí? ¿Titomate? No Salsa huevona Salsa huevona No tenía ni idea Y ya de aquí Le echaría un poco de guacamole Fijaros que no le voy a echar tanto más Sí que le suelo echar un poco más Pero ahora ya me encuentro un poco lleno De la primera comida Así que le echo pues así un poquito Y luego algo que igual A la gente le choca un poco Al ser quesadilla Sienten que no pega tanto la lima Pero a mí me gusta mucho El sabor de la lima con todo O del limón Así que pues le echo un poquito por encima Y listo para cagarme encima Es cagado Aún sin hambre ¿Te sabe rico? La verdad sí Encima Siento que se come rapidísimo Para lo grande que es Fijaros que no he estado tan abierto Como a probar tacos diferentes O sea que la carne sea diferente A asada Pero es que no hay fallo Esto es ir como A un win asegurado Vamos a pedir la cuenta Os doy la deliberación El rating El Qué puntuación le doy Dependiendo un poquito también Del precio Y todo Aquí ha venido la cuenta La quesadilla La gringa Han sido 80 pesos Que eso sería un total de 4.03 dólares Estadounidenses Se me hace muy bien Porque yo las veces que he venido Me he pedido como dos gringas Y ha acabado bastante bien O sea No hiper lleno a morir Pero bien Y eso pues serían 8 dólares Serían 160 pesos Y la verdad que se me hace una buena comida Totalmente recomendable En mi nota Voy a ser conservador Y le voy a dar un ¿Será que me puedes dar Uno de almendras? Tercer lugar Jolly Molly Jolly Molly ¿Estás solo aquí en México? Sí Lugar mexicano Hemos agarrado Una dona de almendras 43 pesos Que daría 2.17 dólares Estadounidenses A ver si hay una duda Vamos a probarla A dar veredicto Muy rica Me traen un sabor A infancia Siento que sabe a pastel Que te da tu papá O tu mamá de pequeño No tengo papas Tiene el glaseado También es rico Me ha gustado bastante Sin haber probado Los Krispy Kreme Hot Now Desquítate esa idea No, no le puede quitar Contexto Krispy Kreme Es una franquicia de Donuts Para los que no sepáis Tiene un formato Hot Now Que es cuando las hacen recién hechas Y eso es lo mejor Que existe en el universo Hay que tenerlo en cuenta Porque también lo he probado Bueno, le doy otro 7 Sabes que el 7 Es apenas pasable O sea, el 7 es El 7 es notable En calificaciones En la escuela 7 es pasando Ya 6 es reprobado No A menos donde yo vivo no Aprobar son 5 O sea, algo que esté malo ¿Cuánto es? Eh, del 5 para abajo O sea, 5 ya es suficiente Y del 5 para abajo Ya es reprobado Por eso, le doy un 7 Que es notable Que está como entre el aprobado Y el sobresaliente Ahora vamos a tomar un break Para descansar el estómago Y nos vemos en el siguiente restaurante Una de las cosas muy típicas También de aquí de México Que no es tanto pues en restaurante O locales Son las farmacias Guadalajara Es algo que solo hay aquí en México Y es básicamente Tiendas 24 horas En las que hay alimentación Evidentemente también hace cuenta Como farmacias O sea, realmente Mira, os voy a enseñar un poquito Para que veáis Pero aquí hay de todo Fijaros aquí Bueno, hay bebidas Hay café O sea, realmente es un supermercado Lo que conoceríamos por un supermercado También incluso pastelería Dulces también Cereales Luego ahí está el apartado de farmacia Pues papas, todo Aquí hay yogures Literalmente hace cuenta Que es como un supermercado normal Pero con el pro de que es 24 horas Y que prácticamente hay uno en cada esquina Yo he venido simplemente Porque me quería comprar Una botella de agua Porque tengo mucha sed Seguro que si has visitado O visitas México Tarde o temprano Vas a acabar entrando allí Ya hemos descansado un poco la panza Y vamos a por el segundo round Que vamos a ir al restaurante Que tiene el record winner Supuestamente De preparar la comida más rápido Desde que tú das la orden Hasta que la traen Vamos a poner el cronómetro Así que nos vemos allí Pues ya hemos llegado Carne es Garibaldi Carne es Garibaldi Estamos aquí En donde está pues Lo que se había contado antes Y vamos a ver Cómo nos sienta Y qué vamos a comer Va Me ha dicho Daddy Que nada más entrar Les ha dicho Bienvenidos al restaurante Más rápido del mundo Ahí ponía que el menú completo Los sirvieron en 13.5 segundos Vamos a empezar a probar Esto es Los frijoles que habíais dicho Que estaban buenos Y esto se come Así Y untando Entiendo, ¿no? Vamos ¿Es la primera vez que nos visitan? Sí La especialidad aquí es carne O único platillo Contamos con un récord guine De 13.05 segundos En lo que servía Este platillo tradicional Por aquí lado Este platillo está formado Por frijol de olla Carne de res Dos en una parte de arriba Y lo que viene siendo el consomé Queríamos experimentarlo de récord Ponerlo un poco a prueba Solo con el menú Viene siendo todo el menú Todo el menú completo Y cuánto es la comida O sea, tampoco tengo como tanta hambre Un platillo mediano Platillo estándar Dos centímetros menos El chico Y dos más platilleras Y contiene 80 gramos de carne en su jugo Mediano 110 gramos Grande 140 gramos Uno mediano Cuando pongo el cronómetro Quiero poner el cronómetro Y después de que yo termine de tomar Ok Ya le di al cronómetro Vamos a ver ¡No! Ya llegó Para los otros dos A ver Yo lo paro ahora Pero es cierto que había llegado Como a los 10 segundos No has hecho récord de Ines, amigo Lo acabas de batir Qué bueno What the fuck Es cierto, es cierto Ah, muy ricos Sí me gustaron Y los totopos También estaban bien buenos, eh Los sentía como caseros No sé si serán caseros Pero sí se sentían ricos Vamos a probar la comida Del restaurante más rápido Del mundo Esa creo que era del mundo, ¿no? Bueno, vamos a probarlo ¿Qué es carne? En su jugo Carne en su jugo, ¿no? ¿La vas a enrollar? ¿La enrollo? Sí ¿Así? ¿Sin nada? Cómete lo que me hiciste Vieras, este... Así, así, así ¿Así? Ajá Y muerdo las dos de la tortilla Y le comes a la carne Sí, me está gustando, eh Y más así que lo siento como sanito, la verdad Sí, es, sí Es nomás por... No, el bacon igual, ¿no? El bacon Ve líquido Casi no tiene hace grasa No, no, es el jugo El chico Porque no sabía dónde poner los platos Pero estaba a los 10 segundos aquí, literalmente Hasta menos, ¿no? Yo he mirado el reloj Y cuando estaba aquí, 10 segundos Una locura Aquí hay mucha gente ahora, la verdad que el restaurante está muy concurrido Entonces voy a dar una valoración fuera para que se me escuche más claro y todo Pero solo digo que, sin acabar el plato, si estáis en Guadalajara, sí que lo recomiendo, eh Solo por la experiencia, la verdad que sí habría que venir ¿Crees que la habían servido más rápida? Porque estabas grabando, pero no Sí, yo la habría planteado ¿Será que han venido súper rápido porque están grabando? Porque al final eso es como una precisión añadida, ¿sabes? Ahorita con alguien nuevo voy a grabar, de que veo yo hacia atrás Voy a grabar cuándo lo piden y cuándo les llega Sí, porque también es cierto que no hay nadie que no esté comiendo Todo el restaurante la gente está comiendo Las únicas personas son las que están atrás y es porque recién se sientan Nos vamos a poner a prueba en secreto ¿Habrá tenido algún accidente en plan de que por ir tan rápido se le haya caído el plato? Seguro que un montón, eh Va, muy bien, muy bien Mi respeto, mi respeto Lo han cumplido, lo han cumplido Vamos a disfrutar este platillo Luego, el creme brulee que me has dicho, ¿no? Kerikaya Kerikaya Luego vamos a probar un kerikaya Que os explico luego cuando me expliquen bien a mí qué es Y también, pues eso lo tenemos como la valoración general Pero bueno, de momento también me está gustando un montón Te lo acabaste completo, eh Y no pensé que te ibas a acabar Yo sinceramente dudaba de que te iba a gustar esto Sí me gustó Siento que es mucho más a mano agarrarse un taco En plan, lo que más repetiría sería un taco, siempre, obvio Pero esto Este es otro platillo que es típico de Jalisco, de Guadalajara No de México, es más bien Guadalajara ¿El platillo? El platillo, el platillo El carne es un jugo Esta franquicia está ya en otras ciudades también Pura Guadalajara Ostres, llegan rápido, eh Sí, no, ni los pedí Bueno, vamos a hacer un poquito la review Yo también voy a intentar crearle una semejanza a algo que yo pueda probar Porque al final los postrecillos siento que son mucho más mundiales Creo que puede haber un postrecillo de España que pueda tener un parecido Vale, textura, es como de medio flan Tengo la mezcla que va a describir esto perfectamente Es un flan de huevo con ligero sabor a creme brulee El flan de huevo tiene estas texturas Y la parte de arriba es como el sabor a creme brulee Pero no es como un creme brulee porque no es como azúcar caramelizado Es como simplemente la piel Pero está muy bueno, la verdad Ahora ya acabamos esto Decimos cuánto ha salido todo Doy mi rating, mi valor y la nota que le pongo a este local Me gustó mucho la comida, la verdad Aquí lo que venía a poner ya la valoración Es un poco a poner la puntuación Cuánto creo que me ha salido del 1 al 10 Y voy a decir que el servicio general También la experiencia del restaurante más rápido del mundo Que tiene ahí el récord Y la verdad que lo sirven súper rápido Si tienes hambre y necesitas comer rápido Pues esta es una muy buena opción Le voy a dar un 7 Y si fuese solo por la comida sería un 6.5 la verdad ¿Qué te gustó más, las tortas o...? De momento las tortas me van gustando más A las tortas les puse un 7, ¿no? Sí Sí, pues de momento creo que voy siendo coherente con mi puntuación Pero también es cierto que aquí la experiencia hace que sume un grado también de diversión Bueno, vamos al siguiente lugar Que esta vez no va a ser un restaurante No va a ser una comida como tal Vamos a probar tejuino No vamos a probar tejuino Venimos a probar tejuino Que tampoco sabéis explicarme exactamente qué es, ¿no? Bebida fermentada de maíz con una bola de nieve Una... Bueno, sí Una bola de limón, helado, nieve Como lo queréis llamar Así que vamos a probarlo Por la apariencia Siento que me va a saber a café Pero nada que ver Me sale a tortilla, literal, ¿eh? Literal O sea, es raro Porque dices ¿Quién se ve como una tortilla bebé? ¿No? Pero tiene su gusto, ¿eh? ¿No? Tiene... Fíjate que tiene como su... Su gusto, ¿eh? Es que es un gusto adquirido aquí en México Sabe bastante a México, la verdad O sea, sabe a tortilla Ah, bueno, y... Igual este sabor no lo tiene Pero yo me acabo de comer unas gomitas con... Que me ha dejado medio enchilado Y me sabe como un poco a chile No tiene nada, ¿no? Va, pues... Esto también ha sido una mezcla que le he añadido yo No está malo, ¿eh? Me ha sorprendido El primer trago como que me había sido como muy confuso Donde literalmente se ve a tortilla líquida Pero ahora... No sé Es un sabor fermentado Los que no saben que es un fermentado Ya sea el kombucha Es tipo sabor fermentado Ahora que ya lo mezclé Es un sí Para mí es un sí Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Orgulloso Está bueno ¿Este lo venden en todo México o solo aquí? Jalisco Jalisco con Lima, Nayarit Eso es... Son los sitios en los que es más típico esto Seguro que hay gente que está viendo el video que no es de México No lo ha probado nunca Ah, yo creo que todos ubican que es el tequino Supongo Para mí, espero no ofender Pero esto lo voy a meter como comida mexicana No, pues sí me gustó, ¿eh? Me lo voy a acabar con todos ustedes Churros mexicanos De un momento, pues, en españoles también Va a ser un pedazo, por favor Gracias Bueno, el churrito mexicano ya lo tenemos aquí Recién hecho Muy bueno Que se está completamente igual que en español Sí Igual Cero diferencia O sea, pues le doy un 1.8.5 Está muy bueno, la verdad Pero realmente es igual, la verdad Pero me gustó Llegamos a la última parada del video Como veis, pues, ya el ambiente es nocturno No tengo mucho hambre, la verdad Pero vamos a acabar el video con la esencia mexicana Y la esencia mexicana que es Es tacos Tacos ¿Y qué tacos? Tacos callejeros Así que vamos Ay, otro que no puede comer Ahora me enseñas tu taco Ya hemos llegado Si me podías dar dos tacos de distec Muchas gracias Pues vamos a probar Los dos tacos son iguales O sea, que voy a probar uno Aunque quema un poquito, la verdad Quema un montón, ¿eh, bro? Me comí el taco sin querer Pensábamos que estábamos grabando y no Se nos ha pasado darle al botón Bueno, pues voy a darle otra probada Porque había, por suerte, pedía dos tacos Aquí son tacos callejeros Como dijo Toda la esencia mexicana ¿Qué más quieren? Hasta un rujillo Cantando ahí con nosotros Despidiendo México como toca Por cierto, antes no había dicho La puntuación del tejuani ¿Cómo tejuani se llamaba? Tejuino Tejuino El tejuino le doy un 7 Como casi todo lo del vídeo Y al taco definitivamente A la gringa le había dado un 9.5, ¿no? Pues al taco le doy un 9, la verdad Le doy un 9 Por precio, por todo La verdad que está fantástico Esos son tacos sermeño Aquí en Guadalajara Al lado del lienzo charro Esta ha sido toda la comida Ahora hacemos una despedida bien hecha en casa Ahora nos vemos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Aquí acabamos ya Después de tantas comidas Recapitulación final Lo que más me ha gustado Sin duda Esta travesía aquí en México Serían las gringas que hemos comido Creo que ha sido lo segundo que hemos comido Sí, ha sido lo favorito Luego seguido de eso Me ha gustado también mucho la torta Creo que me encantan también con los tacos Pero bueno, no sé si agrupar a la gringa Y al taco en el mismo Porque al final es como más o menos parecido Como sorpresa ¿Cómo era? ¿De junio? El tejuino, la verdad Porque me lo pintaban Como que era bastante fácil Que no me fuese a gustar Y me gustó Y sí, no sé Pues espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Dejadme en los comentarios Si me ha faltado algo por probar Que seguro que sí Pero el estómago no da para todo Amigos Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo Y os quedo mucho Bye